Hola, soy Sertinator y hoy les traigo el unboxing de la Powerbank LoomSync de 6700 mAh. Estaba hablando de una batería externa con un precio razonable y una capacidad que carga cualquier teléfono del mercado mínimo una vez completa, pero que normalmente podrá llegar a cargarlo hasta dos veces, depende del tamaño de la batería del teléfono que estemos hablando. Disculpad que haya menos iluminación de la habitual, pero es que no tengo linterna y disculpad si se mueve demasiado, pero el trípode no he podido usarlo esta vez. Así que bueno, voy a empezar con el desempaquetado. Bueno, antes del desempaquetado en sí, ¿qué es lo que tiene? La vista exterior de la caja. Pues por aquí tenemos la marca, por aquí tenemos una serie de... bueno, otra vez la marca, la web, el email... Cosas que están fabricadas en China, por detrás nada y por este lado nuevamente lo mismo, Madin China, con certificado de la Unión Europea... Y bueno, el número de serie. Voy a proceder a abrirla. Bueno, ya está previamente abierto. Hacer esta con una mano es más complicada de lo habitual. Vamos a sacar este y dejarlo momentáneamente. Bueno, por aquí tenemos un manual de la Power Bank, que seguramente está donde se, creo que tenía que estar en castellano. Algunos consejos, no tire o golpee o abra la Power Bank. Los accesorios que tiene que traer, la tarjeta de usuario, el manual de usuario y un cable de carga, además del propio aparato, obviamente. Cómo se utiliza, qué indican cada una de las luces, que ahora después veremos. Cuatro luces encendidas que tiene mayor o igual al 95%, tres luces encendidas 75%, dos la mitad, una un 25% y si es menos de un 25%, pues aparecería parpadeando la luz. Así que bueno, aquí tendría que estar el cable, exactamente. Aquí tenemos el cable micro USB para la carga de la batería y la batería. No os sorprendáis del color, yo soy más de colores negros. Y este es como en la foto, parecía dorado, pero ahora que lo tengo aquí parece más como un gris metalizado. A pesar de lo que veáis es Champagne Gold, es decir, oro Champagne. Aunque me da la impresión más de que sea un gris, pero no. Es cierto que a lo mejor por el teléfono no se nota demasiado, pero sí que tiene un cierto tono dorado. He alterado un poco el balance de blancos para que se aprecie un poco mejor la tonalidad dorada que posee esta batería. La cubierta es metálica, es bastante pequeñita. Como podéis ver, voy a coger un HTC One. Como podéis observar, la batería es más pequeña que un teléfono de 4,7 pulgadas y obviamente más gruesa. Hasta donde sé, está formada por dos baterías LG de 3.350 mAh cada una. Y pesa, es normal. O sea, pero realmente que una batería pese suele ser un indicativo de que realmente tiene la capacidad que dice que tiene. Porque ya se han dado casos de baterías chinas que tú la compras, dicen 20.000 mAh. Y ahora, como no puede ser de otra forma, hay alguien que la abre para ver si eso es real y resulta que es completamente mentira. Que tiene, a lo mejor está compuesta por cuatro baterías de 2.000 mAh, por lo que llega a 6.000 mAh, pero te la venden como si fuera de 20.000 mAh. En fin, en este caso no creo que ocurra, lo dudo enormemente. Ya que la marca se ha de confianza y pesa bastante, por lo que sí es creíble que sea de 6.700 mAh. De todas formas, yo no la voy a abrir. Pues mira, aquí tenemos LoomSync, Powerbank, capacidad 6.700 mAh. Tensión de entrada, o sea, se puede cargar hasta con 1.8 mAh. O sea, ese es el límite de carga. Y la salida hasta con 2.1 mAh. Por lo que podemos cargar un iPad sin ningún problema. Esto asimismo es una linterna. Ese LED, que lo voy a intentar encender. Creo que si le he pulsado una vez, se veía el nivel de carga. Que en este caso, se enciende tres luces. O sea, esta cuarta realmente es un reflejo de estas tres encendidas. Y si lo mantenía pulsado, se encendía la linterna. Ahí lo tenemos. Es una linterna, a veces de día, pero aún así será una linterna baja potencia. Lo típico para sacarte de un apuro o algo así, pues eso. Tenemos, o sea, según esto ahora tendríamos un 75% o más de energía. Exactamente. Bueno. Y yo creo que ya queda poco más que enseñar sobre la propia batería. Como mucho, voy a probar para que veáis que carga un teléfono o que puede cargar un iPad. En el caso del teléfono es lógico que funcione. Siempre funcionan. Solo en esta, porque mínimo suele ser de un amperio la salida. Menos, entra bien. Parece un anclaje firme. Una vez que yo tengo una powerbank, que desconozco de cuántos miliamperios es, pero si el móvil con el que estoy grabando es de 2000 miliamperios y no me llega nunca a cargarlo entero, será de 1000 miliamperios. Pero como ya sabéis de que, en plan, se venden 6000 miliamperios, la batería del móvil es de 2000, pero en realidad por pérdidas de energía y tal, al igual, efectivos tiene solo 700 miliamperios. Y en este caso que son 6700, pues no extrañéis demasiado si efectivos son menos. Hombre, cuanta mayor calidad sea la batería, menos pérdida, por así decirlo, tiene. Y aquí tenemos un 86% de batería y, como se puede apreciar, está cargándose. Bueno, y parece que mientras tanto dice aquí el nivel de batería que tiene. Y ahora, bueno, pues probémoslo con un iPad. Y no se está cargando. Porque no había encendido el aparato. Ahora se está cargando, pero bueno, la tengo al 100%. Demasiado que aparece que se carga. Si parece, tú lo enchufas, pero hasta que no le das al botón, esto no empieza hasta que no le das a este botón. Por cierto, no lo he enseñado. Botón de plástico, contornos de plástico, cubierta de aluminio. Está bastante bien la batería. Y bueno, yo creo que esto es todo. Diré en los comentarios qué tal ha cargado el móvil con el que estoy grabando, que el que suelo usar, que suelo usar tiene una batería de 2000 mAh. El HTC no recuerdo bien de cuánto tenía, pero seguramente rondará algo similar. Entonces, en la teoría, debería de poder cargar con 6700 mAh tres veces completa la batería del móvil con el que estoy grabando. En la teoría. Me reitero, siempre existen pérdidas de energía y, bueno, diversos factores por los que al final no se alcanza esa totalidad de potencia de carga que debería. Pero bueno, ya veis que puede cargar un iPad a 2100 mAh de salida, echarle a un teléfono con un par de horas a lo sumo, depende de lo que acepte. En la teoría debería, en plan, si son 2000 mAh, debería poder cargarlo en una hora aproximadamente, o incluso menos, y si ya son 3000-4000 mAh como las baterías modernas, pues debería de tardar un par de horas o por ahí en cargártelo. Como un cargador rápido, 2100 mAh como la mayoría de cargadores rápidos. Por ejemplo, el del iPad, y ya con esto acabo el vídeo. El del iPad es un cargador relativamente potente, que es de 10W y una salida de 2,1 mAh. Bueno, no se aprecia mucho, pero sí, es de eso. Así que bueno, espero que os haya gustado. Disculpad tal vez la iluminación escasa esta vez que hay. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. El unboxing de la batería LumSync de la PowerBank de 6700 mAh, con una salida USB-A2 con 1.0 mAh y una entrada hasta 1,8 mAh, por lo que la carga es rápida. Y además que lleva una pequeña luz de cortesía, podríamos llamar. Así que espero que os haya gustado y un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!